Este miércoles, desde la Seremia de Salud, confirmaron que 11 personas con domicilio en la zona son contacto estrecho de un portador de la variante Delta del COVID-19. Ocho de estas personas se encuentran con residencias sanitarias y los otros tres realizan la cuarentena en sus domicilios. Hasta el momento, todas han dado negativo en los exámenes PCR. Con una ceremonia realizada en el Centro Administrativo Regional, asumió Patricio Vallespín como el nuevo gobernador regional de Los Lagos, el primero en ser electo democráticamente por la ciudadanía. Alcaldes, concejales y consejeros regionales manifestaron su deseo de que este sea un avance hacia una descentralización efectiva del país. En Ancud se anunció el proceso de licitación de obras que permitan superar el embancamiento del río Budeto en las cepas del puente que cruza este cauce. Los sedimentos fluviales y marinos impiden que la pesca artesanal pueda desarrollar actividades productivas como la explotación de recursos bentónicos o el cultivo de algas. Se espera retirar además cerca de 1.100 toneladas de material. De acuerdo a las autoridades de turismo, la temporada de invierno se ve prometedora para la recuperación de este sector en la región de Los Lagos. Los avances a fase 3 de un número significativo de comunas permite abrir destinos en espacios abiertos y sin aforos como los parques nacionales, que son las actividades que están buscando los turistas nacionales en este escenario de pandemia.